Son los rostros de felicidad y las gotas cayendo de sus frentes los que reflejan el entusiasmo y alegría con la que los niños de la Junta de Vecinos Hernán Trizano reciben de lunes a viernes el taller gratuito de fútbol que imparte la Municipalidad de Iquique mediante la acción efectuada por la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, Cormuda Epi. Primero nos hacen entrenar y después jugamos partidos. Esta iniciativa que es parte de la misión que tiene la Corporación de brindarle a la comunidad diversas actividades deportivas durante todo el año, es parte también del compromiso que se tiene con las 86 Juntas de Vecinos con la que actualmente se está trabajando. Dejarle la invitación acá, más que nada, a los que son acá del sector de la Junta de Vecinos Hernán Trizano, que estamos todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El taller que se realiza en el área deportiva de la Junta, ubicada entre las calles Las Rosas con Pedro Gamboni, es de acceso gratuito para los vecinos de la comunidad y se efectúa entre las 16 y 18 horas durante la semana. ¡Gracias!